¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? Bien bien. Un placer enorme tenerte aquí. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, te he preguntado cinco veces cómo estás. ¿Cómo estás? Pues estás de presentación, de promoción, del libro con el título más explicativo de toda tu carrera. Las 100 primeras películas de Nicolas Cage. Y es lo que te encuentras en el interior. Un recorrido por... Ni más ni menos. Exactamente lo que el título promete. Pues sí, sí, sí. Es una figura fascinante de nuestro tiempo y yo creo que cualquiera que se acerque a su filmografía se queda o hipnotizado o huye despavorido una de dos. No hay medias cintas. Ya, pero ¿cuál es tu posición? Porque has descrito muy bien la cierta ambivalencia, la cierta ambigüedad incluso que se tiene cuando se adora a Nicolas Cage. Hay gente que cree... Hemos tenido pelotera en la lectura de guión. Hay gente que cree que es un mal actor y se ríen de él. Están los que sabemos que es un buen actor y que apreciamos su extravagancia como un acto consciente, pero a veces parece que es posible reírse de él y a la vez alabarle. Sí, lo cual es algo maravilloso. Yo creo que el sentido del humor no tiene por qué estar reñido con que admires a alguien y al mismo tiempo te resulte una figura muy graciosa. Yo creo que la gente que nos gusta mucho Nicolas Cage entendemos esa ambivalencia y una cosa no quita la otra. Yo me río mucho con las películas de Nicolas Cage, pero al mismo tiempo lo considero un actor muy interesante, buenísimo. Es curioso porque hace no tantos años, cuando se hablaba de Nicolas Cage, se hablaba de alguien con un estatus parecido al... Aunque ahora parezca mentira, pero hablábamos de él como se hablaba de Robert De Niro o como se hablaba de Al Pacino, por ejemplo, actores manieristas, pero con un currículum espectacular y con un prestigio inabarcable, como en aquella época en la que había trabajado para, pongamos, David Lynch, y poco más tarde recibió un Oscar al mejor actor por Living Las Vegas. Sí, o sea, el currículum de Nicolas Cage es alucinante, o sea, el tipo ha trabajado con los mejores directores de su generación, se ha llevado un Oscar, ha estado nominado a otro, es absolutamente... ha sido un actor de primerísima línea, lo que es que luego vienen los problemas. Claro, la primera línea en la que está ahora quizá no sea la primera línea... Bueno, nunca se sabe, ¿no?, con Nicolas Cage, pero sí, ahora mismo, o digamos que los últimos 10 años o algo así, ha pasado por una etapa difícil para él. ¿Difícil para él en su vida privada? Cosa que pasa, creo que al 100% de los actores que asociamos a eso que se llama Hollywood, todos tienen vidas tormentosas, yo creo que todos, un 99%. Puede ser. ¿Seguro que Tom Hanks tiene algo en la recámara? Nunca lo sabremos, probablemente. Pero así como hay actores que por muy tormentosa que sea subida, luego su filmografía es un salto de nube en nube, Nicolas Cage, digamos que ha derrapado y ahora está saltando de nube a pozo de fango, vuelta a la nube, vuelta al fango. Sí, es maravilloso porque realmente no sabes con qué va a salir la siguiente vez, si con el proyecto más guay del mundo o con el infierno más difícil de ver de la historia del cine. Es como que si hicieran una película sobre su vida, es como una sucesión de terceros actos. El tercer acto en el que el actor o el músico, digamos que rebota en el infierno y salta para arriba, es lo que ha sido la vida de Nicolas Cage en los últimos 20 años. Sí, bueno, y él se ha reinventado, se ha reinventado muchas veces, o sea, él empezó como un actor de cine más o menos independiente, luego se convirtió en una especie de actor del montón de Hollywood y cuando dio un volantazo a su carrera ganó un Oscar y se convirtió en una superestrella, luego en una superestrella del cine de acción, que era una cosa también muy rara, y luego tuvo esta debacle personal financiera y se ha convertido en una especie de ídolo del cine de lo que antes era el cine de videoclub, y ahora es como el cine de las plataformas o algo así. ¿Qué actor tiene un espectro tan grande como el suyo? Es imposible, no hay nadie. No hay nadie. Una de las cosas por las que era muy atractivo hacer el libro es porque es una figura totalmente única, irrepetible probablemente, porque la época además que ha vivido él ya no va a volver a ocurrir. ¿Cuántos actores pueden tener un currículum que abarque el cine de autor, el cine de culto, el cine más comercial, la comedia estándar? Hombre, yo creo que sí que es verdad que puede haber secundarios, gente que no han estado en primera línea, que hayan tocado muchos palos diferentes, pero que hayan sido actor protagonista de películas icónicas de primera línea, de series Z, de series D, de... En fin, y que luego además se hayan convertido en un icono de internet, en una figura... Eso sí que es una torre muy difícil de alcanzar, ser el meme. Ahí tenemos en pantalla el meme en el que se ha convertido él. O sea, hay actores que quizá tienen como una aceptación más clara, más unánime, como Tom Hanks, es el primero que viene a la mente, pero están muy lejos de convertirse en meme, que parece que es una condición más allá del bien y el mal. Lo de Nicolas Cage en ese sentido es casi... Yo diría que único, ¿no? Que un solo actor, una sola filmografía ha dado pie a todo un vocabulario de internet, con el que es posible transmitir prácticamente todas las emociones humanas y sacado de las películas de... Él supongo que es el primer sorprendido de todo esto. Tengo que decir que el grueso del libro es, y me parece un tour de force técnico por tu parte, o sea, creo que es la cosa más complicada que has hecho nunca, que es hacer cien retratos de Nicolas Cage, pero en vez de limitarte a sobre una plantilla poner diferentes sombreros y poner diferentes gafas y tal, realmente se ve una preocupación extrema por representar cada una de las películas que has tenido como referencia. Claro, sí, o sea, bueno, los que siguen más o menos lo que hago normalmente saben que mi estilo dista mucho del naturalismo, del realismo, ¿no? Ya, ya, pero es que no solamente eso, sino que aquí tenemos parece un Nicolas Cage neutral, ¿no? Y un ejemplo de Nicolas Cage con la cara limpia, sin postizos aparentes, pero es el Nicolas Cage de Ghost Rider que no tiene nada que ver con el de ninguna otra película. No, de hecho, o sea, Nicolas Cage cambia, ahora no puede cambiar cada película porque sería demasiado cambio. ¿Este? Sí, sí. ¿Este? No es este. No, 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 no. Y si ves todas las películas como es... Perdona que estoy dándole unos golpetazos al micro que estoy flipando hoy. Perdón, sí, continúo. Si ves todas las películas como hemos hecho Torrio y yo, más o menos en orden, te das cuenta de que sus cambios de imagen, de registro son adictivos, ¿no? Porque te vas diciendo, ostia, esta es la etapa claramente del 2000 al 2005, pero luego le pasa algo, hay un cambio de peluquín, un cambio de actitud. A la izquierda están los dibujos a tamaño completo, que es lo que más reconocemos como tu estilo. Claro, eso es lo más sencillo para mí porque, bueno, más o menos era encontrar una imagen que funcionara, afina mi estilo y ya está. Pero la segunda parte del libro, que es esta más realista y tal, para mí fue verdaderamente infernal, es a lo que más tiempo he dedicado porque soy negadísimo para la caricatura y era uno de los retos del libro, era intentar dibujar a alguien más o menos parecido a su doble natural. Y luego están los textos de Torío García, ¿la iniciativa dónde nace? Bueno, el libro es idea mía porque yo tengo un encargo de Cinemanía, bueno, hago una tira mensual en Cinemanía y en una de ellas tengo que dibujar sobre Nicolas Cage y me doy cuenta de que no he visto un montón de películas subidas desde los últimos años y tal e hice una pequeña documentación y dije, bueno, pues tengo que ver alguna y ya me enganché, me enganché a verlas y decidí verlas todas, las iba comentando con mis amigos y tal, pero sin idea de hacer un libro ni nada. Y llegó un momento en el que dije, bueno, quiero hacer el libro, ya esto... Además, yo creo que hay algo a los dibujantes que cuando ves algo que te fascina como que lo quieres dibujar, ¿no? Tienes esta especie de atracción extraña por dibujar las cosas y yo quería dibujar a Nicolas Cage pero no sabía muy bien cómo afrontar el libro, cómo encarar el proyecto y tal. Y un tiempo después ya se me ocurrió hacer, aunque fuera una imagen de cada película suya, aprovechando que ya se acercaba a las 100 películas y encontré a Torío que tenía un fanzine dedicado exclusivamente a Nicolas Cage. La Cagepedia. La Nick Cagepedia. La Nick Cagepedia. Sí, y entonces le propuse que él se encargara de todo lo que es la documentación, la investigación de cosas que yo no tenía ni idea, ¿no? Yo no sabía prácticamente nada de la vida ni de anécdotas de sus rodajes. Ahí tenemos, se ha destacado ahí en pantalla la anécdota del vuelo con Air. Sí, tiene muchísimas... El vuelo con Air, ¿no? El vuelo con Air es ficticio, esto es un vuelo real en el que él se quiso hacer pasar por el piloto. Sí, informó a los viajeros de que era el piloto y de que estaba sintiéndose muy mal y que estaban perdiendo altura y tal. Esto fue como en su época así más gamberra de los 80 y tal. Porque esto es interesante, o sea, él realmente, todo lo que llegamos a saber de su privacidad no desmerece el catálogo de momentos de sus películas. Claro, pero al principio cuando empezamos a trabajar en el libro no tenía tan claro de meter muchas cosas de su vida personal porque me interesaban más que nada sus películas. Pero claro, cuando Torío me empezó a informar de lo que era la vida y milagros de Nicolas Cage dije, hostia, pues hay que llenar la parte biográfica porque me parece mucho la pena. Claro, ¿crees que puede llegar a sus manos un ejemplar? A nosotros nos encantaría, o sea, sería un sueño hecho realidad. Lo que pasa es que, bueno, Nicolas Cage vive al margen de las redes sociales y probablemente nunca lo sepamos si le ha llegado o no le ha llegado. Lo ideal para nosotros sería la forma de aproximación, que son las redes sociales que tiene Nicolas Cage, que es que la gente se lo encuentra en los aeropuertos del mundo y se hace una foto con él. Y así vas viendo cómo va evolucionando su estética. Yo conozco a la gente que le produjo en Mandy, que es mi película favorita a día de hoy, y en el color que surgió del cielo. Entonces, no puedo prometer nada. Claro, yo confío en que si tengo un par de grados de separación así con el entorno de Nicolas Cage sería... No resultaría feo por mi parte prometer nada, pero bueno, vamos a intentar... Yo lo consideraría una obligación. Vale, vale, vale. Tengo algún cotillo que contarte, pero bueno, el espectador supuestamente estará ansioso de saber qué cotillo sobre Nicolas Cage le voy a contar a Paco Alcazar, pero ya no es posible porque ha llegado la esperada hora de Radio Chiquis. Radio Eurobuilding FM ¡Campeones, máquinas, cracks! ¿Quién me va a dejar a mí el corazón partido? ¿Eh? ¿Quién? Pues nadie, porque vosotros me dais una buena dosis de latidos cada día. Hashtag latidos pom 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 para Radio Chiquis. Bueno, tenemos encuesta hoy, ¿eh? Hashtag cambio climático sí o cambio climático no. Recordad que hay que reciclar pero siempre con moderación. Bueno, primera llamada, ¿quién tenemos por ahí? Aníbal, ¿qué tal? Soy Empar, llamo desde Valencia. ¡Empar desde Valencia! ¡Vámonos! ¡Venga! Mira, quiero pedir una canción. Espera, 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 Amper. Perdón, Aníbal, estoy muy nerviosa. Espera, espera. Aníbal. Venga, ¿qué nos vas a pedir? Mira, Aníbal, quiero pedir una canción y se la quiero dedicar a mi amiga Tere, que cumple los años hoy. A su marido Jorge, que cumple los años el 4 de junio. A su hija, que se llama Teresa también y cumple los años el 3 de noviembre. A mi amiga Feli, que trabajamos juntas el 27 de enero. A todas mis compañeras de Zumba, la Cris el 18 de mayo. La Pelos el 29 de junio. Perdón, ¿la Pelos cuándo? El 29, 29, Aníbal. La Golfa el 2 de agosto. Bueno, un beso Tata para ti también, que aunque este año no hemos podido celebrarlo juntas porque estabas en Londres, ya lo celebraremos. Oye, ¿y tu Tata? ¿Tu Tata cuándo lo cumple? Mi Tata, no me acuerdo, Aníbal. Ah, no te acuerdas, tu hermana. No, no me acuerdo. Bueno. Vale, ¿qué canción te vamos a poner? En par, te vamos a poner, bueno, supongo que cumpleaños feliz de Parchís. No, quiero una, no sé si la vais a tener, quiero la banda sonora de Nomadland. ¿Qué? Pues aquí la tienes en par. Yo, a mí no me importaría que dejarais puesto de fondo Nomadland para el resto de la entrevista, ¿eh? Lo que me cuesta un poco es lo del banderazo ahí enfrente que me está me está atravesando la retina. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo de las dos bandas? No, dejarlo, dejarlo, yo creo que no está bien, Sí, vamos a dejarnos Nomadland, sí. Un poco, yo creo que para... Va a derivar, va a derivar la conversación como a un tono un poco más tristón, pero bueno. Cuando hablamos de la fascinación que tienes por la vida real de Nicolas Cage, parece que estamos hablando de uno de tus personajes. Sí, claro, yo creo que también me atraía mucho Nicolas Cage porque tiene algo de mis personajes, ¿no? Totalmente. A mí me fascina mucho la neurosis, las cosas repetitivas, el fracaso, estas cosas que dan color a... El constante tercer acto, ¿no? Sí, sí, claro. Y Nicolas Cage con un par de kilos, Silvio José, tranquilamente. No lo había pensado. ¿Cómo no lo habías pensado? ¿Qué mentira? Te juro que no lo había pensado. ¿Qué va? ¿Qué dices? Oye, aquí has venido a contar la verdad, ¿eh? No haré el tema a la cara. El tema que se ría a la cara, ¿eh? Joder, con esta cara decir eso. ¿Qué pasa con Silvio José? Porque, claro, dejaste de publicar a Silvio José con el jueves, fuiste parte del equipo del jueves que se fue cuando hubo la polémica con la portada en la que se hacía un humor monárquico y desde entonces no has podido publicar más. Es por iniciativa propia. Bueno, no he publicado más libros y tal. Sí que es verdad que en orgullo y satisfacción que era el, digamos que el proyecto de los que nos fuimos del jueves. Como en el virtual, sí, la revista que hicisteis después. Sí que salió Silvio en varias ocasiones y tal, pero las, digamos que las historias esas siguen, no han sido recopiladas y... Ah, ¿y un tomo pendiente ahí? Sí, no, es un, fue un híbrido raro que no me convenció mucho, así que digamos que el Silvio encuadernado y en las librerías es el Silvio oficial. ¿Y no tienes pensada la muerte de Silvio José? Por ahora Silvio hace su vida y yo hago la mano. Claro, no lo mates, pues acaso. No, pero a día de hoy digamos que su identidad, ¿no?, recibiría calificativos como incel, ¿no?, etcétera, Fue un adelantado a su tiempo. Fue un adelantado a su tiempo, yo creo que lo que antes tenía una especie de exclusividad, su identidad, pero ahora forma parte de una especie de tribu urbana, puede ser. Sí, totalmente, o sea, bueno, ya en su momento todo el mundo conocía a un Silvio José, todo el nombre. Pero ahora ya es una mayoría los Silvio José. Y ahora son legión. Los Silvio José son legión, ahora. Exactamente, tienen el asartel por el mango, totalmente. Ya, ya, ya. Estás, es que desde aquí, cada vez que miro para allá, veo el chiste de los leprosos. Ya. Están cayendo cachos del presentador. Discuso porque he descubierto cómo se fabrican las galletas, porque esto cuenta como galletas. Tú coges a un presentador, le untas en huevo y en pan rallado, le dejas descansar un rato y con el calor de los focos... ¿cómo te crees que hacen las campurrianas? No, a la boca no, a la boca no. Vale, vale, Y, ¿cómo fue aquella experiencia de orgullo y satisfacción? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo fue aquella experiencia? Porque de repente parecía como muy liberador. Bueno, nosotros, fue un... De principio fue un poco una improvisación porque no había ningún plan de empezar otra revista ni nada. Pero surgió la posibilidad y tal de hacer algo por internet, digamos, virtual, porque no había inversor ni dinero para hacer una revista en papel. Y al principio fue muy bien y luego la cosa fue bajando de ventas, y tal. Y el formato no acabó de funcionar, realmente. Lo de que la gente se bajara el PDF y lo viera en su... iPad o lo que fuera, no acaba de funcionar. Y llegó un momento en el que no era financieramente tampoco una gran idea, con lo cual lo dejamos. Pero ahora, ¿y ahora qué tal estás? ¿Qué tal estás? Vivo de bajo de un puente. Desde este tema, coger tu mano, pero ahora, ¿cómo te va? O sea, ¿estás haciendo cosas? ¿Qué tal coges? Sí, yo siempre hago cosas. Siempre haces cosas, ¿no? Hombre, no dejas de publicar cosas, de generar material. De un tiempo esta parte, aun siendo alguien, esto es una opinión personal que domina muy bien la secuencia, me acuerdo de aquellos fanzines o aquellas, no igual no fanzines, pero aquellas historietas tuyas en las que te atrevías a que hubiera viñetas en silencio. Es una cosa que me parece completamente alérgico. Sí, es verdad. Bueno, lo que pasa es que Silvio José era todo texto prácticamente, pero es verdad que luego yo tengo mucho material en el que había gente que no hablaba y cosas así. Dominando el ritmo de lo que entendemos como cómic contemporáneo, digamos que has hecho una evolución hacia formatos de origen aparentemente rancio, me explico. O sea, la tira cómica repleta de texto, la viñeta con texto explicativo, o sea, que cuanto más te gusta abrazar el pasado del lenguaje al que te ascribes, más moderno acabas siendo. Pues no lo sé, o sea, yo creo que es más, es un problema de inseguridad. Cuando no estás seguro y tal, hablas excesivamente y llenas de chistes la página para que cuela alguno. es un problema de horror vacu y el terror que provoca el fracaso. Así son los discos de música, al final metes muchas para que por lo menos gusten dos. Dices, yo siempre lo hago, por ejemplo, en Cinemanía siempre son tres chistes, porque digo, alguno entrará, digo yo, o sea, si solo hiciera uno y me la jugara todo a un chiste solamente, estaría como, no, 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 este no es, este... y si haces tres dices, bueno, pues, alguno será medio regular. A ti te encantan los modos y la rotulación, los formatos de, por ejemplo, el TVO de los años 50. Sí, sí, bueno, a todos los dibujantes yo creo que nos hace gracia el retro, el TVismo y tal, pero sí, sí, me gusta a veces, pero no reproducirlo exactamente ni tal, sino, bueno, beber un poco de lo que nos ha... Yo creo que a los cineastas os pasa un poco lo mismo, inconscientemente, o inconscientemente, recurrirse a todo lo que habéis visto, ¿no? Pero todos los, la gente que se considera artista yo creo que rechaza lo inmediatamente anterior, pero abraza lo anterior a lo anterior. Bueno, normalmente lo que con lo que tú has crecido, con lo que te ha intoxicado un poco de chaval para hacer lo que haces en ese momento. Bueno, por ejemplo, lo que haces para la revista Mongolia, ese tipo de formato, también retrotrae mucho a las páginas con pasatiempos. Esos son versiones mías de ilustraciones de enciclopedias antiguas cambiando el significado de la forma y el contenido, claro. Ahí lo tenemos. Esta, por ejemplo. que maravilla. Y es una pregunta, la pregunta más barata de todas, ¿y qué vas a hacer ahora? No lo sé. Los que te seguimos de cerca, los que somos muy fans tuyos, realmente nunca tenemos ni la más remotería de qué vas a hacer a continuación. y el Nicolas Cage. ¿Eres un poco el Nicolas Cage del cómic español? Del cómic. Sí, sí. Pues no lo sé, a mí me gustaría probar otras cosas. Yo intento no repetirme demasiado. Creo que salvo la etapa en el jueves que estuve nueve años haciendo lo mismo, el resto de mi carrera es un poco como... ¿Sabes con lo que deberías probar? A ser inventor. No sé si sería muy bueno. Porque como Nacho no encuentra el pinganillo, porque se la ha mezcado con la galleta... Es la primera vez que me pasa... Que no encuentras el pinganillo. Que de repente no tengo el pinganillo. Es que es del color, es del color de la galleta de la cara. El color de la... ¿Te lo has podido tragar? ¿Has estado comiendo Nacho? Hemos llegado a un punto en el que yo, como que he dado por hecho que había que pasar de sección, y entonces me he inquietado que no me dijeran nada, he metido la mano en la oreja, veo que no tengo el pinganillo y no quiero perderlo porque es caro de cojones. Pues míralo dónde está. ¡Hostia! Y que pase Ana Soicardo. ¿Qué tal, Ana? Perdón, perdón. Es que mira, aplaudimos por el encuentro del pinganillo y por tu entrada. Pero cómo está tan lejos de mí. Esto no es guión, te lo juro. Ha volado a mis pies. Pero cómo puede haber volado tanto el pinganillo. Pero como que... Eso que es, Akira. Perdona, perdona. Ana, ¿qué tal? Os traigo inventos porque soy inventora y el primero es porque no sé si os pasa, pero a mí me gusta dormir boca arriba y se me chocan los pies con las sábanas y es súper incómodo. Sí, cierto. Entonces... Perdón. Sí, sé de lo que me hablas, sobre todo en invierno que hay mucha ropa. ¿Qué quiero que se me ha pasado a mí? Sí, sí. O sea, los pies... He inventado los... Tocan techo. Los calcetines... Pero no entiendo. O sea, ¿cuál es el problema de que los pies toquen la sábanana? Que no puedes tenerlos así boca arriba, es súper incómodo. Tocan boca arriba, mira, los pies los tienes así, mira, si los tienes así, la sábanana hay tiranteza, hay tienda de campaña. Sí, sí, yo sé de lo que me hablas y el espectador seguro que también. Entonces, en el caso, unos calcetines para ponértelos mientras duermes... Tú un nórdico, igual es por eso. Pues igual. Claro, al tener un nórdico no sientes la presión. ¡Ay, qué buena idea! Claro, claro, claro. Eh, espera. Es que... Llevar una espátula, ¿vale? Es que no entra más. Lo he apretado demasiado. Ana, que sepas que estamos contigo en todo momento. Sí, y qué tiempo hay. Tú duermes así, entonces se queda sujeto. Y si eres más fan de la tecnología, pues te pones otro con un ventilador también y vas subiendo la sábana mientras duermes. Vale, vale, vale. Alguna idea. Yo creía que esto funcionaba, no funciona. ¿Qué es lo que no funciona? Es que, claro, es que... Nada, ¿por qué no entran? Claro, porque yo estoy en la situación en la que veo que algo falla, pero tampoco puedo imaginar... Tampoco entiendes para qué es... Lo entendéis. La idea es... Yo sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Bueno, pues eso es el primer invento. Y ahora el siguiente... Es como un invento que has dejado al sol una temporada, ¿no? ¿Sabes esas tiendas de barrio o de esas tiendas de chuches que han dejado igual unos juguetes al escaparate y que realmente están pálidos? Que están... ¿Sabes qué, Paco? Paco Alcácer es coleccionista de juguetes empalecidos por el sol, que solamente los compra cuando ya están pálidos. Sí, qué buena idea. Se pasea por todos los barrios de Madrid, buscar esas tiendas y compra cosas pálidas para su casa. Vale, es que me quiero quitar esto. Muy buena idea, sí. Os propongo que adivinéis lo que es. Ah, hay que adivinar el invento ahora. ¿Qué pasa hoy? ¿Para qué sirve? Espera. Es que siempre contigo noto como que estoy atravesando un mar denso y refrescante a la vez, si tal cosa es posible. Una vis... Ay, perdón. Es una visera con un palo y una botella atada. ¿Qué creéis que es? Vale, voy a... Bueno, déjame pensar un poco. A mí de momento se me ocurre un invento que quizá deberías conocer, que es el otite, como el superglue. ¿Sabes? Que veo que tiene su problema con los adhesivos. Sí, es que no pega nada. Y nos tienes que ir al pegamento súper fuerte para... Bueno... Ah, vale. Bueno, yo tengo una teoría. Para hacer el... el reto este que se hacía por internet de dejar la botella... Ah, el flip-blower. Sí, eso. O para si te vas al circo y a tu hijo lo sientas en la fila de abajo, cuando quiere agua, haces así y no tienes que incorporarte. Bueno, es buena idea. Yo creo que puede ser un instrumento motivacional para cuando haces footing y tienes... Bueno, para que al menos caros y te deshidratas, que la promesa del agua futura te va a caminar más todavía. Esa me gusta. Me gustan, pero no habéis acertado. Resuelvo con un vídeo. Hola, soy Ana y tengo un problema. Soy una gran amante de las plantas, pero se me acaban muriendo siempre. A pesar de ser inventora, soy incapaz de inventarme una vida sin mi planta. Por suerte, encontré la solución. La gorra de las plantas. Se trata de una gorra con una botella atada en palo. La idea es que la planta vea la botella llena de agua y lucha cada día por conseguir aca. Pero... Así que fuera sana y fuerte. O sea... Los resultados se ven en tan solo un día y son sorprendentes. Por fin, ahora siento que recuperar mi plantita de siempre y soy mucho más feliz. Gracias, gorra de las plantas. A ver, Ana. Yo no voy a... Muy bien. A ver, Ana, todos tus inventos hasta ahora tienen una base práctica que es, yo creo que parte del atractivo de esta inimitable sección. Y esto es fantasía. O sea, lo de la gorra de las plantas es un rollo. Gianni Rodari, Michael Ende, ¿no? La gorra de las plantas para que las plantas... O sea, todos tus inventos tienen una base real y esto es un poco el mundo fantástico de Ana Cardo. Es real. Si quieres, te lo dejo. Estoy enfadado. Ahora, cortad a la policía cuando queráis. Yo estoy un poco enfadado porque te he dicho que era un instrumento motivacional para... ¡Los Felices 20! ¡Los Felices 20! ¡Ey, amigos y amigas del Canal Orange! Aquí estamos de vuelta en los Felices 20 Canal Orange esta noche. ¡Uf! Una noche de lujo con Paco Alcázar, con Aníbal Gómez y, ¿por qué no? También con Nicolas Cage. En cierta manera, estamos con Nicolas Cage también, ¿no? Aquí está presente, Nacho. Pero antes de que sigas, le quiero leer a Paco un comentario. Un comentario de un fan. El otro día estuve aquí, Dani Martín, luego colgamos el programa entero en YouTube y hay un fan que ha escrito un comentario. Un comentario, pero no hablará mal de Dani Martín, ¿no? No, no, no te preocupes. No, no te preocupes. Entiendo que el programa tenga un presupuesto bajo, pero deberíais contratar un, una maquillador, maquilladora que le dé vida a la vampírica e insalubre cara de Vigalondo. Paco, ¿sabes quién tan bien? Yo tuve en mis orígenes musicales, tuve un grupo heavy. ¿Ah, sí? Probablemente. ¿Qué fue de Humber Humber? ¿Qué erais los suicide españoles? ¿Erais los suicide españoles? Bueno, no, pues nos lo pasamos muy bien. Fueron nueve años de muy divertidos, de dar muchos conciertos, de pasárnoslo muy bien, de grabar discos, que era algo que ya teníamos una edad cuando hicimos Humber Humber y no habíamos conseguido hacer. ¿Y fue ahí cuando forzabas la voz? Sí, claro, yo me dedicaba a pegar unos gritos tremendos por toda España y eso te pasa facturas. Madre mía. Que yo, mis gustos musicales durante toda mi vida, de niño a adulto, han pasado de... Básicamente es el viaje que va de Susa a suicide. ¿Qué es esto de Mal Amigo? ¿Lo habéis hablado antes que yo no estaba? ¿Lo habéis hablado ya de Mal Amigo? Es su proyecto musical más reciente, ¿no? Es como mi no sello discográfico. El no sello, qué interesante esto. Sí, yo hago música, digamos, en mi casa, como para mis adentros y la cuelgo en una especie de... Bueno, en Bandcamp y tal y tengo como un... Desde los años 90 tengo un sello discográfico que no existe como sello, pero es como llamo yo a la recopilación de todos mis grupos inventados y proyectos musicales. Muy bien. Uno de ellos es el que fui a ver aquel sótano en Generación X, uno de los sitios más emblemáticos de Madrid. Hiciste un concierto de algo que me fascinó, que era como una mezcla entre... O sea, básicamente estaba sampleando sampleando cultura basura. Se llama... Sí, se llama España Futurista. España Futurista. Y es una mezcla de vídeos de YouTube con mi propia música y es un híbrido musical muy raro. Es muy sonar, para sonar. Muy sonar. ¿Por qué no? Yo abro la puerta... Si te ofrecen ahí una estancia, un buen sueldo, ¿eh? Te dan buenas perras. Si la bolsa sonar, si la bolsa sonar, habrá 15 barcelonas. ¡El resoli! El resoli, el resoli. Se pilla el vuelo, ¿eh? A mí el resoli no se me cae nunca. Pero alguna propuesta así, escénica, un grupazo, una superbanda, tienes algo en mente... Yo aprovecho el programa también como para pedir información. No, o sea... Que anhelo. Yo sigo grabando mis discos con mis diferentes eudónimos. Tengo un proyecto desde hace años que es volcar todas las portadas que me he encontrado de una colección de libros para profesores inglesa de los años 70. Voy haciendo un disco de cada portada. Se llama McDonald's Educational. ¡Hostias! Y son como 20 y tantas portadas diferentes y llevo años grabando en mi casa... Ah, ¿sí? ¿Es uno de esos proyectos musicales conceptuales megalíticos que vas a soltar cuando lo terminas? Sí, a mí todos los proyectos neuróticos y repetitivos me encantan, me obsesionan y este estaba esto para mí. Fíjate que me gustaría un supergrupo compuesto por vosotros dos. Me acabo de ver. Me gusta. Yo como fan, lo primero que... Oye, el otro día te oí una versión de Ghost Rider bastante... ¿Aquí en el programa? Claro, qué feeling. Bueno, bueno, pero eso fue con Innatius Farré, fue contigo, o sea que yo no fui un poco el chorro de luz que te deslumbró en esa ocasión. Que se llame Cumpleaños en Benicalab, el nombre de la banda. O sea, que ese proyecto como infinito algún día lo vas a soltar de golpe así, catapum, chispum, pap. No, 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 lo voy haciendo y lo voy colgando. ¿Y lo vas colgando en redes? Sí, en el Bandcamp, en Spotify, estas cosas, sí. Estoy viendo que tú te dedicas a muchas cosas, ¿no? Estás como presente en muchos sectores, ¿no? En muchas actividades. Sí, pero todas tienen un nexo comunión. Que no dan un duro. No dan un puto duro. Claro. Es como mi especialidad, cada uno se especializa un poco en un duro. Pero si haces muchas cosas que dan poco dinero, pues al final tienes un sueldo. Al final la suma de todas da poco dinero. Cuando haces muchas cosas que dan poco dinero, la suma es poco dinero. ¿No? Pero estoy buscando un poco el lado práctico de la vida, ¿no? Sí, no, no. Si haces 5.000 cosas. Si sumas muchos ceros, te da cero. Exacto. Sí, sí. Vamos, que yo de matemáticas, pero si sumas mucho poco dinero, te da muy poco dinero. Muy poco dinero. ¿Te ha recordado tu padre? ¿Eh? Hablemos de tu padre. Cuéntame. Muy bien. Me has invocado ahí de buenas a primeras. Y claro, aquí hay que enganchar, hay que cogerlas al vuelo. ¿Tu padre qué? Mi padre, bien, gracias. Vale, bueno, ya está. Punto, final. Así, así. Pues vamos a dar paso a otra cosa. Vamos a dar paso a otra cosa. Cuando, ¿no ves? Ha fallado este intento por escarbar en su intimidad, algo que nadie pedía, nadie en la audiencia, nadie en el programa, nadie en el programa. No tengo que hablar con mi padre. Claro, tienes que hablar con tu padre. Tenemos una sorpresa preparada para ti. Demos un fuerte aplauso para el padre de Paco Alcázar. ¡Que no! ¡Que es Paula! ¡Paula Alcoño, entra! ¡Ey, hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guau, me encanta este tránsito. Muy bien. ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Paula Alcoa! ¡Pipi! ¿Qué guapo estás, Nacho? ¿Te queda bien no tener cara? ¿No sabéis lo mal que hueles? Ahora mismo. Es que te estás deshaciendo como poco a poco. Es que está la cara como una bruja. Hay un olor a pota, a cosa podrida, fermentada, repetida en mi cara, que ahora mismo, vamos... Y no es el olor de siempre. Tú notas que soy diferente. No es el olor de siempre, no, es el olor a podrido. La podredumbre mía diaria es psicológica, por lo tanto no huele. Solamente la huelo yo. Bueno, yo soy muy fan de Nicolas Cage, no tanto como actor, sino como meme. Soy muy fan de lo que viene siendo el meme. Entonces, lo primero que os he traído, he traído varias cosas, es una recopilación del merchandising de Nicolas Cage que más me gusta, por si me lo queréis regalar en mi cumpleaños, el 26 de octubre. ¿Cuándo lo cumples? 26 de octubre. Ah, para apuntármelo, para antes... Claro, es que hay una señora que ha llamado a dicho poco, no me los a mí. Entonces, vamos con el primero, porfa. Mira, esto es un chándal con la cara de Nicolas Cage, color carne, entallado, tallas S, M, L. Y yo creo que mola porque si sudas, llora, ¿no? Ah, claro. Es decir, un arte escondido que poca gente es capaz de apreciar. ¿Por qué? Porque no pasa esto con ningún otro actor vivo en el planeta. Esto Tom Hanks no tiene. Es difícil de explicar, sí, sí, pero es un fenómeno totalmente único y la fascinación física que provoca a Nicolas Cage. Yo tengo la teoría de que es esta cosa que tiene en la ceja, que le va siempre un poco para arriba. Él siempre está como con cara de pena. Es un poco como Ross and Friends, ¿no? Es un tipo de gente. De pena instaurada. De recién llorado. Recién llorado. ¿Cómo está? Recién llorado. Eso facilita mucho identificarte con él porque hay algo no agresivo en su mirada. Y entonces, yo creo que eso genera como mucha empatía. Si tienes que llevar una cara en los huevos que sea la de las que... Y aparte, que sea la de las que... Si le pones los pantalones y tienes una erección con 44 años, te queda la nariz de Nicolas Cage tal y como es que ya ahora. Claro, claro. Está todo pensado. 44 años, ¿eh? ¡Paf! La nariz de Nicolas Cage. El perfecto ángulo. Con este chándalo pedirán dinero los junkies del futuro, es mi teoría. Vamos a ver lo otro, porfa. Es una mantita en Netflix pero con la cara de Nicolas Cage. Esto, si tenéis unas citas, ponéis tondorrones, creo que no hay nada más sexy que estar cubierto de caras y caras puestas unas sobre otras de Nicolas Cage. Sí, además es en la foto, es El beso al vampiro, la película en concreto que es la que ha servido. Es la cara canónica del meme de Nicolas Cage. Del meme de Nicolas Cage, sí. Sí, que es una de sus mejores películas, por otro lado. Gran película. Puedes ver esa película arropadito con la mantita de Nicolas Cage. Y hablarle, comentar. Y hablarle, ¿qué te parece? Es una manta perfecta para ver una peli sola o con her. No pasa nada. Luego en pospo. Luego en pospo. Anda, que estamos listos. Y mira, si la cita mantita Netflix va guay, luego podéis pasar. Esto de contar un chiste y que no metan el track de sonido es la comprobación de que no hay nadie vigilándonos. No hay nadie atendiendo lo que está pasando aquí ahora mismo. Con lo cual, cualquier mensaje político subversivo que quieras soltar, que sepas que ya no hay nadie por encima. Perdona, Paula, continúa. Eso, si la cita os va bien podéis pasar a la siguiente fase que es un baño completo con Nicolas Cage versión orgullo. Cuidado, cuidado. Nicolas Cage llevando un arcoiris al hombro. Es una cosa que no he visto hacer a nadie. Cargarse al hombro un arcoiris. Ni siquiera a Dios. No, no, Dios nunca lo he visto. Es simbólico. Es acojonante. Te trae la alegría. De hecho, y esto es real, Somewhere Over the Rainbow se hizo para Nicolas Cage porque se descubrió esta fotografía inédita. Sí, se llama bien Shoulder Over the Rainbow. Esto tiene gracia porque por mucho que te duches en esta ducha nunca dejarás de sentirte sucio por la mirada inquisitora de Nicolas Cage. Toma, aquí te he traído un arcoiris para aportar limpieza a lo insalubre que es tu vida día. Hola, Aníbal, escuchando que era tu cumpleaños te he traído este arcoiris. Bueno, y ahora lo que os he traído es un momento histórico porque yo aprovechando que estamos en un lugar donde se cumplen los sueños. Quiero hacer oficial mi boda con Nicolas Cage. Ah, que te vas a casar con Nicolas Cage. Me he de casar con Nicolas Cage. Creo que Nacho, como exdirector, puede oficiarla. Que me traigan el alzacuellos. Lo tengo yo preparado. Ah, lo tienes tú. Vale, vale, vale. Esta boda lleva planeándose dos horas. Bueno, bueno. Pues para lo que es este programa, dos horas. Más de lo que es este programa. Más de lo que prepara Nicolas Cage a las bodas, normalmente. Oh, claro. Más de lo que le duren los matrimonios. Entonces, claro, mi teoría es Nicolas Cage no sé si se quiere casar conmigo, pero como él es actor y tú eres director, yo entiendo que todos los actores tienen que hacer lo que diga cualquier director. Siempre, siempre. Yo siempre que le pido a algún actor lo hace. Siempre, siempre. Pues ¿qué pasa, Nicolas Cage? Anda. Hola, ¿qué tal? Qué pesadilla es esta. Paco ahora mismo despierta en su cama entre sudores. Da mucho mal rollo. Uf, qué pesadilla. ¿Me lo puedo poner así? Bueno, supongo que Paco y yo somos los padrinos, ¿no? Sí. Venga. Me lo voy a poner así y ya cuando nos casemos tú no me besas porque me da mucho asco pero me cuesta hacer así. Qué asco. Esperad, que esto es más complicado. Esto salió bien en el ensayo. ¿Puedo darle unos votos primero? Por supuesto, sí, sí, mientras yo me pongo esto. A ver, a ver, Nacio. Prometo serte fiel en Madrid y en Libby, en Las Vegas. En la salud y en cara a cara siendo convictos en el aire hasta que nos separe Arizona, baby. Muy bien. ¿Y los declaras? Sí. Yo os declaro marido y mujer. ¡Uh! ¡Pues ahora fiestote! ¡Venga, fiesta! ¡Tornaboda! ¡Venga! Venga, Paco, gracias. Cuéntale, cuéntale a la cámara qué pasó el carro del culo. Cuéntale. Cuéntale a la cámara qué pasó el carro del culo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!